Aquí estamos en un macito de Clash Mini con el monje, el monje, si lo estás oyendo bien, tenemos 4 sinergias Tenemos arqueros, clan, tenemos divino, tenemos la que siempre se me olvida, especialista, es decir, vamos, bien, equipadetes Bueno, nos enfrentamos contra uno de los mazos tops, que es la reina arquera Por supuesto, primera ronda no vamos a hacer nada, porque si el rival juega varias cosas, pues ya sabemos lo que ha jugado Y si no, nos la vamos a llevar al 99%, que me da miedo de la reina arquera Bueno, su última habilidad, que sabéis que se vuelve invisible, velocidad de ad Bueno, como empieza esta reina arquera, ha dicho, mira, no te me acerques, te lo pido por favor Tú y yo, ni somos amigos, ni somos nada Y bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, pero estuvo cerquita La verdad, ha defendido bien, ha defendido bien, cero quejas al respecto, tengo que decir Y no me puedo quejar Así que vamos a tener que cambiar un poquito aquí las cosas Voy a jugar esto por aquí y esto por acá Vamos a jugar aquí esto Uh, que bien me viene esto también por allá Y vamos a hacer que la aldeana juegue un poquito desde atrás Me gusta este pensamiento para también tener el especialista Él juega, por supuesto, la última habilidad de la reina arquera Porque así funciona la vida, ¿no? Es decir, tú no puedes pretender que el monje vaya y no le... A ver, ¿el monje lo hace bien? Perfecto El monje que juega, el monje que hace El monje que esquiva Eso es, vale, perfecto, perfecto No ha estado mal jugada La guerrera que ha aguantado justitísimo Hay que decirlo todo Ha aguantado el pedito de una gamba Vamos a poner que regenere un poquito más Y necesito A ser posible Que esta también aguante un poquito más Aquí el rival tiene que jugar algo delante Porque si no, me la como con el monje Supongo que un mega caballero Vale, un... ¡Uh! ¡Madre mía! Un arquero mágico directo Eso es interesante Cuanto menos Lo bueno de nuestra lancera y curandera Es que le da al monje el bastante sustento Para... ¡Uy, uy, uy! Esa bomba así nos hace un poquito de daño Esa monje... ¡Eso es! Esa es la actitud Esa es la actitud, chicos Cero dudas Cero quejas Veamos Yo creo que ahora va a mejorar Ambas cosas Eso es una realidad A la que nos podemos enfrentar Esto lo voy a poner aquí Y dame otra Perfecto Para que esto se quede un poquito lejos Voy a mejorar Voy a dejar esto aquí Eh... Creo que lo voy a dejar así Creo yo Porque no sé lo que me va a jugar delante Puede que mejore la mosquetera Puede que mejore al caballerito La mosquetera la ha mejorado Justo como no esperábamos Vale La reina arquera que sí está haciendo de las suyas Vale Métele Métele, métele, métele Perfecto, perfecto, perfecto El monje que va a esquivar Monje que no va a esquivar Pero la arquerita que está haciendo su trabajo Y la primera ronda que nos llevamos Con un control calculador Y excelente Bueno, bueno, bueno Tenemos segundo round Y esto, chicos Ya os digo que está muy difícil Es decir Esto ya empieza Y está Está De mírame Y no me toque Por favor Mírame Y no me toque Por favor Esto es un problema Voy a empezar con esto, ¿vale? Eh... Porque nos ha salido La escudera real Ha pasado de no valer A de repente estar Bueno, ser un dinosaurio De la destrucción ¿Tú sabes lo que es un dinosaurio De la destrucción? Mira Ahí la tienes La mejora esa No tiene Ningún Sentido Pero tú sabes lo que es Ningún sentido Pues Pues Ningún sentido, tío Es decir Muy, muy, muy fuerte A nivel A nivel estratosférico De yo flipar De no ganarle Una ronda Pues así estamos Así estamos No te voy a engañar No Las mentiras hacen llorar Al niño Jesús No voy a jugar esto, tío Y esto Me da mis dudas Mis quehaceres Creo Que me gusta esto aquí Para acercarnos La verdad Cuanto más lejos Está la aldeana Mejor Os lo digo En serio Si podemos ganarle Dos rondas seguidas A mí me haría Tan feliz Como una perdiz Tiene pinta De que no No os voy a engañar Tiene pinta De que nos van a decir ¿Tú sabes lo que es un no? Pues un no es La que te vas a comer Vale Cúralo Cúralo Vale Puede que con la cura Puede que con la cura Hagamos algo Vale Todo el mundo callado Porque lo que acaba de pasar aquí Ha sido maravillosamente bonito Maravillosamente Vamos a seguir bufando Lo que viene a ser la vida Vamos a hacer que le dé héroe Y esta Vamos a hacer que le cure un poquito más No voy a jugar nada Porque de momento Tenemos ventaja de dos Y él todavía no ha matado a nada Mientras no mata nada Tenemos oportunidad Y al momento que empieza a matar Se nos complica Puede que tengamos una ronda extra Por eso no estoy jugando de más Bueno el mini peca Que lo ha Lo ha bufado Hasta el infinito ¿Vale? Para hacerle 1300 trillones de daño Vamos Perfecto Cúralo por favor Cúralo por favor Cúralo por favor Cúralo Eso es Eso es Vamos Aguántalo aguántalo Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡UH! ¡Maga! Hemos quedado en la cura real Lo ha jugado un poco regular Lo ha jugado un poco regular Las cosas como son Bueno 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 Última ronda Nuestra amiga La escudera La máquina La shield maiden Veamos lo que hace ¿Por qué juego esto? Dirás tú Por el mero hecho de que Si no juega nada Y hace lo del escudo Perdemos Entonces él solo Exacto Él solo necesitaba jugar Una unidad más Y empezamos la fiesta De las salchichas Como se suele decir Vamos Perfectísimo Pero bueno Qué bien está jugando el monje ¿No? Está jugando muy bien Me alegro En la partida anterior Que no lo he dicho Se nota que el monje Tenía el buffo De ganar vida Cuando utilizaba la ulti Porque Oh my fucking god Era Impresionante Bien Ahora Tranquilidad Tranquilidad Porque se complica un poquito El tema Y yo me quiero llevar Un fantástico Mundo No sé aquí Que va a ser mejor Si robar energía Entiendo que robar energía Es lo mejor Entiendo Interpreto Juzgo Me viene con el mago eléctrico Para después darle el bufeito Del mago eléctrico Pero bueno Qué travieso Qué travieso Madre mía Cómo va Escúchame Tranquilita ¿No? Madre mía Escúchame Escúchame Eso no me la vi venir La verdad Esa no me la vi venir Aquí Todo el mundo callado Todo el mundo callado Me ha dolido Me ha dolido Me ha partido ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa? Dios mío Yo creía que éramos coleguitas Vamos a jugar Esto es increíble Vale Esto por aquí Y ahora si me sale No me ha salido la arquerita Aquí la clave Era jugar la arquera Lejos Donde está lo de curación Para que Se entretuviera con ella Porque él ahora Va a bufar al mago eléctrico Para que la paga ¡Fum! Y se vayan de fiesta Las cosas como son Dulce Apagado Vale Ahora se bufa ¡Oh! No llegó a tiempo Yo no me voy a quejar No me voy a quejar La vida a veces Puede ser Una cosa odiosa Tengo que decirlo Puede ser una cosa odiosa Ahora bien Tenemos aquí que jugar bien Nuestras cartitas Muy bien De hecho Esto se lo voy a dar Quiero la arquerita La arquerita la voy a jugar aquí Y no me sale de nuevo la arquerita Por lo tanto Vamos a darle vida al héroe Y la aldeana Que apoya desde atrás Maravillosamente Yo no tengo ningún problema El mago eléctrico Si ahora le da lo del bufo Puede que nos joda Un pelín Pero la arquerita ahí De hecho la arquerita Bueno no me ha dado tiempo A cambiarla Así que F For me Vale Hace un cambio interesante No termino de entenderlo De interpretarlo De juzgarlo Pero ahí estaré yo Para juzgar Los errores De la gente Y entre ellos A ver A ver Vale Estamos ahí Pimpón Pimpón No entiendo muy bien Ahora depende de la bandidita Vale Ok Nos va Nos lo va a hacer ella sola O que pasa Vamos Vamos Por favor eh Y ganamos muerte Subita Se me había olvidado Hasta el tiempo Estamos muy concentrados Pero nos lo llevamos Madre mía del señor Ha estado bastante bien Bueno nos han dado aquí 200 trillones De recompensas En fin No está nada mal Chicos Me puede decir Es que no es escudera real Pero Habéis visto que funciona Que va bien Contra algunos mazos Muy importante Donde colocamos las cosas Pero no está mal